Ahora vamos entonces con la clase obrera, compatriotas trabajadores, trabajadoras, como saben ustedes, en tiempos de revolución, como nunca antes en la historia, la política constitucional que el comandante Chávez impulsó desde siempre y que yo he profundizado y he perfeccionado, es cuidar a la clase obrera como un todo, a los trabajadores, cuidar la generación de empleo y mantener los niveles de empleo en lo más alto. El año pasado cerramos con desempleo en 6%, que estructuralmente es uno de los más avanzados de toda América Latina. Cuidar la creación de empleo, cuidar la estabilidad del empleo, la estabilidad del trabajo, cuidar las condiciones de los trabajadores y trabajadoras en su trabajo, cuidar la contratación colectiva y sus beneficios laborales colectivos y cuidar permanentemente sus ingresos, salario, cestatique, pensiones, porque los pensionados son trabajadores también y trabajadoras. Ahora, todos sabemos que estamos siendo sometidos al ataque económico de los precios más brutales que hayamos conocido en 100 años, en este momento. Es un complot articulado desde Miami, desde Colombia, articulado en el metabolismo especulativo, bachaquero, ladrón de decenas de sectores que han construido un sistema para robar al pueblo, para robar al pueblo. Es un sistema donde fijan un precio falso, criminal, falso, especulativo a más no poder. Y con el precio del dólar, luego lo permean a los precios de todos los productos, desde un cordón de zapatos hasta un carro último modelo. Si no fuera porque hay un gobierno bolivariano que protege el empleo, que protege el salario, que con el carnet de la patria protege a la familia, verdaderamente los capitalistas, los salvajes, hubieran convertido a Venezuela en un campo de guerra. Es una guerra económica, brutal, que la vamos a contener y la vamos a vencer. Y yo he dicho, necesitamos salir de estas elecciones ya. Es el ciclo electoral constitucional venezolano, es la última elección que nos queda. Luego vamos a pasar cuatro años sin elecciones. Y saliendo de las elecciones presidenciales, si ustedes me dan el poder suficiente, que les pido, yo voy a componer esto y voy a hacerle pagar caro a los ladrones que están especulando contra el pueblo y vamos a regularizar un nuevo sistema de comercialización, de fijación de precios. Yo pido la cooperación de la clase obrera en primer lugar, de los CPT, los consejos productivos de los trabajadores. Y pido la cooperación de los empresarios. Ahora, eso es una tarea principal para nuestro país. Ahora, mientras llegamos ahí, yo sigo preocupado y ocupado atendiendo los salarios de los trabajadores, el Cestatique. Por eso, siempre preocupado, ocupado y atendiendo el salario de los trabajadores y trabajadores. He decidido aumentar el salario mínimo del país de 392.646 bolívares, que es el día de hoy, por decreto con fecha de 15 de abril, que debe ser depositado hoy 30 de abril a todos los trabajadores públicos. Al terminar esta alocución, aumentarlo de 392.646 bolívares a un millón de bolívares, el nuevo salario mínimo de la clase obrera venezolana. Y aumentar el Cestatique socialista, por la vía de aumentar el valor de la unidad tributaria. Vamos a aumentar el valor de la unidad tributaria a 850 bolívares. Y por esa vía, el nuevo Cestatique de ustedes, muchachos, muchachas, pasará de 915.000 bolívares a 1.555.500 bolívares. En resumen, un aumento integral del ingreso de los trabajadores del 95% por el 1 de mayo de 2018. Justicia social, inversión para la igualdad social, escudo frente a la guerra económica criminal de la oligarquía neoliberal y del Fondo Monetario Internacional. Quiere decir que el ingreso llamado, lo llaman ingreso legal, que es obligado, ingreso legal mínimo del país, queda en 2.555.500 bolívares. Igualmente, debe incrementarse en el mismo porcentaje todas las tablas salariales de los trabajadores públicos del país, nacionales, regionales, municipales, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la Fuerza Armada Nacional, de la Policía Nacional, de los maestros y maestras, de los médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, todas las tablas salariales. Para arriba, pues. Defensa del salario, defensa del trabajo, defensa de la estabilidad laboral. Es el escudo para ir logrando el equilibrio que la oligarquía quiere que se pierda. Igualmente, quiero anunciar el aumento de las pensiones y del bono de protección contra la guerra económica de los pensionados. Las pensiones van, entonces, a aumentar de 392.646 bolívares a un millón de bolívares. Y el bono quedará en 400.000 bolívares. Un millón 400.000 bolívares para nuestros pensionados, para nuestras pensionadas. ¡Cúmplase! ¡Amén! Aquí está. Pensionados y pensionadas de la patria. ¡Correcto! Este es el aumento número 44. En 19 años. Ustedes saben cuántos aumentos dio la oligarquía, el imperialismo cuando gobernaba el país, en los últimos 20 años que gobernaron. Nueve. Y aumentos pírricos. Antes de que se aprobara un aumento, le preguntaban al Fondo Monetario Internacional. Es lo que los candidatos de oposición quieren imponer al país otra vez. Que el país lo gobierne y lo dirija el Fondo Monetario Internacional, Fede Cámara. Eso se acabó. Más nunca volverán. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni Fede Cámara a gobernar este país. Más nunca. Olvídense de eso. Olvídense. Igualmente, compañeras y compañeros del carnet de la patria. Igualmente, el carnet de la patria. Muy importante. He decidido aumentar todo el sistema de bonos de protección a la familia venezolana de la gran misión hogares de la patria a través del carnet de la patria. Nosotros tenemos una meta. Ya llegamos a cuatro millones de hogares. Y ahora, en el mes de mayo, debemos llegar a cinco millones de hogares protegidos de manera directa, de manera integral, por la gran misión hogares de la patria y el carnet de la patria. Por eso es que la oligarquía, Fede Cámara y el Fondo Monetario con sus candidatos presidenciales quieren eliminar el carnet de la patria para que el pueblo quede huérfano otra vez. Para que el pueblo no tenga ninguna protección, ¿no? Eso no va a suceder. Así que, a ustedes, queridas mujeres, y a ustedes también, queridos hombres, jefes de hogar, aunque son más las mujeres, casi el 70% de hogares tiene jefas de hogar, mujeres, y el 30% tiene jefes, hombres, a todas y a todos mi cariño y mi protección. He decidido pasar, como ustedes lo pueden ver, a hacer un aumento del 56% de los bonos para la protección de familia. Y entonces pasamos en la siguiente nueva escala. Familias de dos personas protegidas por la gran misión de hogares de la patria pasan de 320 mil bolívares a 500 mil bolívares del bono de protección. Familias de tres personas pasan de 490 mil bolívares a 760 mil bolívares del bono de protección. Familias de cuatro personas pasan de 660 mil bolívares a 1 millón 20 mil bolívares. Familias de cinco personas pasan de 830 mil bolívares a 1 millón 280 mil bolívares. Atención, vean en qué escala está usted. En qué escala están ustedes. Cinco millones de familias, vamos. Y estoy seguro que para más. Pero en mayo llegamos a 5 millones de familias. Familias de seis integrantes pasan de 1 millón de bolívares a 1 millón 540 mil bolívares de protección de la familia mensual. Familias de siete integrantes pasan de 1 millón 170 mil a 1 millón 800 mil. Familias de ocho integrantes pasan de 1 millón 340 mil a 2 millones 60 mil bolívares. Familias de nueve integrantes pasan de 1 millón 510 mil a 2 millones 320 mil. Y familias de diez integrantes pasan de 1 millón 680 mil a 2 millones 580 mil. Justicia social, socialismo, carnet de la patria. Gran misión, hogares de la patria. Aquí está pues para difundirlo, compañero don Elías Agua Milano, vicepresidente de misiones socialistas. Muy importante. Fíjense cómo vamos, protegiendo el empleo, protegiendo la estabilidad, protegiendo la contratación colectiva, las condiciones de trabajo. Es el pensamiento cristiano de multiplicar la felicidad, la protección, la igualdad, la seguridad social. Es el pensamiento chavista, socialista, de atender a nuestro pueblo en situación de guerra económica criminal para mantener el ingreso de nuestro pueblo con el empleo, la estabilidad, los contratos colectivos, el salario, la tabla salarial, el sexta tique y la gran misión hogares de la patria. Porque ¿a quién protege? Pregúntense ustedes. ¿A quién protege la gran misión hogares de la patria? A la familia trabajadora, a la familia venezolana, de manera directa, sin intermediarios, sin papeleo, sin corrupción y corruptela, sin enchufado, como es la oligarquía. Son los más enchufados de todos, la derecha enchufada, quedaron enchufaditos, mire, y el 20 le metemos el otro enchufe. Sí, les queda todavía espacio, un corrientazo. La gran misión hogares de la patria, es la gran misión de misiones, de verdad, porque es la atención integral al ingreso, muy importante el ingreso, porque si tú sales a hacer tu mercadito, te llega el CLAP y el CLAP hay que estabilizarlo cada vez más e ir al CLAP ampliado, integral. Ustedes me tienen que ayudar, pero de verdad, verdad, al CLAP ampliado, integral. Te llega el CLAP, pero después tienes que salir a comprar cosas afuera y a pagar el pasaje y tal. ¿Y con qué lo hace? Con tu salario, con la gran misión hogares de la patria y con las misiones, como anuncio, atención, los beneficiarios de la gran misión, de la misión José Gregorio Hernández, para las personas con alguna discapacidad. También ahí he creado un bono de protección que atiende a 700 mil compatriotas, que tiene una necesidad especial. Y a ellos, estoy aumentando el bono de la gran misión José Gregorio Hernández, de 700 mil bolívares a un millón de bolívares para todas las personas con alguna discapacidad. Y a las mujeres embarazadas, también, atención, parto humanizado. ¿Quién está embarazada por aquí? Parto humanizado. ¿Lo incluimos? ¿Ah? Podemos incluirlos, pues. Depende del diámetro de la barriga. Podemos incluir algunos hombres. Porque cultivar esa barriga cuesta, compadre. Es una inversión. Es todo un arte. Es todo un arte, ¿verdad? Bueno, parto humanizado. Atención, mujeres. Con parto humanizado, igualmente, estoy aumentando el bono el bono del parto humanizado. Y debemos llegar en mayo a 350 mil mujeres. En mayo. Llueva, trueno, relampaguee. Atención integral, apoyo integral a la embarazada del país. Estoy aumentando los de 700 mil bolívares a un millón de bolívares de apoyo al parto humanizado de las mujeres embarazadas. Y por último, por último, por último, el bono mensual, en este caso, el bono de la clase obrera. El bono de la clase obrera. Atención, la aplicación del código BQR. Tenemos tiempo hoy, 30 de abril. Vamos a ver cuántas aplicaciones va a haber, vicepresidente. La aplicación del BQR. Yo he establecido 10 millones de bonos de la clase obrera. De apoyo especial a la clase obrera. Que es apoyo a la familia venezolana. Un bono único, especial, por un millón 500 mil bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Bono de la clase obrera. A partir de mañana, primero de mayo, primero de mayo, le sale su bono. Un millón 500 mil. Aplausos. 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 Aplausos.